Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya está, como si no! ¡Es la una rápida y con los brazos! ¡Ya vengan a los brazos de goma en el medio! ¡Y ese es el abrazo, el abrazo! ¡Paso hay rato, paso hay rato! ¡Gracias por ver! 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 y ahí está el estilo el estilo y el salón y el salón y el salón y el salón ¡Vamos! 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 Y nuevamente viene a los citares. ¡Vosa, cosa! ¡Suele, suave, suave, suave! ¡Yo! ¡Ay! ¡Ese es la batalla! ¡Ya está! ¡Hasta que te gusta! ¡Y eso es lo que vamos a bailar! ¡Para que lo vayas! ¡Voy! ¡Y eso es lo que vamos a bailar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ese es lo que vamos a bailar! ¡Perfecto, sí, no! ¡Ese es lo que vamos a bailar! ¡Ese es lo que vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Seguro! ¡Vamos!